Una presentación de la Universidad Autónoma de Occidente. Según la Organización para los Sobrevivientes de Ataques con Ácido, anualmente se registran 1.500 casos de mujeres víctimas en el mundo. En Colombia, el promedio es de uno por semana. Hay que tener la fuerza para seguir porque, la verdad, hay personas que les pasa esto y se quedan así. Eso es algo que yo sí no quiero que pase conmigo. Para un grupo de niños, un mundo nuevo se abre en medio de la adversidad, a través del contacto con los animales y la naturaleza. Encuentro muchas, digamos, necesidades a nivel social que podíamos empezar a subsanar usando el caballo como herramienta terapéutica. La percusión es una de las primeras formas musicales que existió en la humanidad y desde entonces marca y genera nuevos ritmos. La percomotora es un grupo de alrededor de 13 percusionistas y nos comunicamos con un sistema de señas. Después del primer salto en caída libre, un universo de emociones invaden el cuerpo y el alma de aquellos que se atreven a saltar. Soy instructor de vuelo tándem, que son los vuelos que van a experimentar hoy, que van a vivir los televidentes. Hoy en Tiempo Real, una mujer ejemplo de lucha y superación. Una agrupación que descubrió otra manera de crear música. Un club que le ofrece a jóvenes la libertad de volar y una terapia que le cambia la vida a cientos de niños. Tiempo Real, de verdad. El 19 de enero de este año, Yolima le cambió la vida para siempre. A partir de ese momento, le tocó enfrentar las consecuencias de una realidad de la que no solo ella es la protagonista. Desde hace 10 años en nuestro país, hemos visto como el número de víctimas por ataques de ácidos ha aumentado, tanto así que hoy en día ocupamos un vergonzoso tercer lugar en todo el mundo después de Pakistán o Bangladesh. Las principales protagonistas de estas noticias somos nosotros, las mujeres. Y en estas calles es donde suceden los crímenes que al parecer en Colombia son un poco menos que las lesiones personales. Mi nombre es Yolima Sánchez y soy una víctima de ácidos. Ataquen por ácidos. Eso pasó el 19 de enero. Llegué a mi casa normal, salí un momento a hablar con una amiga. Cuando estaba hablando con ella, se acercó una persona desconocida y nos arrojó el ácido. Pero pues más perjudicada salí yo. En el rostro, esta parte derecha y el brazo y por aquí por el cuello. Pensé que era agua caliente, pensé que era licor y entramos pues a echarnos agua y todo. O sea, yo la escuchaba, que ella gritaba y todo, pero nunca llegué a mirarla si era que ella también estaba afectada. Yo me di cuenta que ella estaba afectada ya cuando nos llevaron al hospital, que íbamos las dos. Pues cuando estaba en el hospital, esa era mi mayor preocupación de cómo iba a estar delante de mis hijos. Sin importar pues tanto cómo iba a ver la sociedad o las personas en la calle. Lo que más me importaba era pues que ellos no se fueran a asustar, por así decirlo, al verme o que me fueran a rechazar. ¿Impuso alguna demanda o alguna acción legal contra este hecho? Sí, eso ocurrió el domingo. La denuncia la puso el lunes mi hermana y entonces la mandaban de un lado al otro. Hasta que llegó allá a la Fiscalía 13, que fue donde se puso la denuncia. Yo alcancé a ver a la persona, como la vi no la reconocí. Entonces eso era una imagen que tenía pues en mi cabeza y entonces yo pedía pues que me hicieran el retrato al lado. Pero mientras que estuve en el hospital eso no pasó. No hay persona que podamos llegar y decir tal persona fue demanda, no hay. Esta es la denuncia. Hasta donde tengo entendido, pues eso fue alguien que lo mandó a hacer, pero pues no, hasta ahorita la investigación no ha dado nada. ¿Cómo ha sido el proceso de su recuperación? Largo, de mucha paciencia, de mucha fuerza, de mucho acompañamiento por parte de mi familia, de acompañamiento psicológico y hay que tener pues la fuerza para seguir porque la verdad hay personas que les pasa esto y se quedan así. Eso es algo que yo si no quiero pues que pase conmigo. Un ataque como ese le cambia la vida a cualquiera, tanto psicológica como físicamente. ¿A usted cómo se la cambió, doña Yolima? Muy bruscamente. Pues uno tiene como otra manera de ir cambiando las cosas, pero nunca espera pues que le lleguen y le digan así de sopetón. Que lo cambien pues a fuerza y volver a empezar. Antes del ataque yo vendía jugos en un puesto establecido, me iba bien. Y ahora pues ya eso sí ha sido como un poquito, como queda, no sé, porque pues ahora ya no puedo hacer nada. Pues en la situación en la que yo me encuentro no puedo salir a trabajar afuera porque recibo sol, recibo aire, recibo polvo. Entonces eso afecta la piel. Y me ha gustado trabajar, siempre he sido trabajadora. Entonces quisiera pues que alguien me brindara esa oportunidad de trabajar desde la casa antes que pedir como una colaboración. Hay muchas cosas que puedo aprender. De todos estos ataques, la verdad es que esto se ha disparado de una manera que, uff, es aterradora. Una mujer en un sector exclusivo de Bogotá, al parecer fue engañada por su expareja. La hizo salir de su apartamento y la atacó con ácido. El químico que le fue arrojado en su rostro no ha podido ser identificado. Lo cierto es que se trata de una sustancia muy corrosiva. Las lesiones, desafortunadamente, que le ha causado a esta joven alcanzar el 37% de su cuerpo. Quisiera hacer este llamado para que se controle más la venta del menudeo de esta sustancia. Es terrible pensar que por solo 9 mil pesos cualquier persona puede acceder a comprar esto. O sea, no quisiera que hubiera más ataques de esta manera. Entonces esto es como para que el gobierno mire, se haga pues consciente de que más allá de proyectar una buena imagen de presidente, una buena imagen de Colombia al exterior, mire lo que realmente está pasando acá dentro. Como yo, otras personas que han sido víctimas de estos ataques puedan resurgir. Que no se queden ahí, que salgan, que levanten la cara y que sigan. Es algo que uno tiene que aprender a superar y que es algo que no nos tiene que minimizar. Ni decir que porque nos dañaron el rostro, que porque tenemos una cicatriz, entonces me escondo, entonces no salgo. No, no. Yo uso esta licra porque me protege la herida, me protege la cicatriz. Hace que la cicatriz no se me vaya a tomar pues por su cuenta. Y yo sé que más adelante pues tengo que quitarme y todo y voy a seguir dando la cara. Dibujar un mejor futuro para niños en situación de vulnerabilidad es la tarea que se ha trazado en la fundación Paso, Trote y Galope para aumentar el autoestima de estos pequeños en contacto con la naturaleza. Según el reporte anual de la UNICEF, en el 2013 se registró en Colombia 256.000 casos de nuevos desplazados, de los cuales el 40% son menores de edad, lo que demuestra que tenemos muchos niños en nuestro país con situación de vulnerabilidad social. Hoy nos encontramos en la fundación Paso, Trote y Galope donde conoceremos a Juan Camilo y sus voluntarios que están emprendiendo una labor muy linda en compañía de los caballos y Ramón. Mi nombre es Juan Camilo Moreno, yo soy el fundador y director de la fundación Paso, Trote y Galope. Es un proyecto de naturaleza personal que me nace una vez estuve expuesto a una iniciativa más o menos parecida que conocí cuando vivía en Australia. Una vez regreso encuentro muchas necesidades a nivel social que podíamos empezar a subsanar usando el caballo como herramienta terapéutica. Entonces tomo las ideas del proyecto y las modelo entonces como a las condiciones y a las necesidades puntuales que tenemos nosotros acá. Ese programa se ha ido desarrollando poco a poco y hemos comenzado con una muestra de cuatro niños de la fundación Asodis Valle para poder ejecutar y dar como un margen de investigación, pero más basado como en aspectos psicológicos que se pudieran trabajar con caballos en una población vulnerada por la violencia. Hay niños con retardo mental, niños con autismo, niños con síndrome de Down, niños con parálisis cerebral, niños con problemas de comportamiento. Algunos de ellos han sido vulnerados y la fundación Asodis Valle les da como todo ese apoyo, no solamente terapéutico, sino como todo ese apoyo a nivel emocional en el trabajo con las familias. Y eso es parte del trabajo que nosotros hacemos aquí en Equinoterapia con los niños de la fundación Asodis Valle y ahora vinculándose a la fundación Paso Trotícalo. Mi niño tiene una discapacidad, tiene retardo psicomotor y tiene autismo. La mamá de ellos me dejó a mí hace 10 años y medio con ellos solo. Es un caso duro porque es un papito que es no solamente papá sino mamá también al mismo tiempo, pues son dos niños con retardo. Todo el grupo de la Autora Angélica nos ha dado la colaboración con los niños en las terapias, en caballos. Hemos contado con personas que nos han ayudado mucho. También las terapias a mis hijos le han servido mucho porque pues el niño mío menor era muy hiperativo, ha mejorado muchísimo la estabilidad, no me caminaba bien. Aprende uno y aprenden ellos, el manejo del cuerpito, estabilidad, todo eso lo aprenden acá. O sea, ellos tienen, aprenden más que todo equilibrio, o sea, el avance que ellos tienen acá es mucho. No solamente hacen equinoterapia sino que también les hacen actividades como en Halloween, en el Día de los Niños. Cuéntanos un poquito esa iniciativa que tomaste. La jornada de cine infantil es una jornada que hacemos dos veces al año. Vemos qué organizaciones podemos vincular y entonces traemos diferentes grupos de niños que muy seguramente muchos de ellos nunca han tenido la oportunidad de ir a cine y compartimos un rato con ellos. Ramón es uno de nuestros integrantes del equipo de trabajo. La idea de traer a Ramón acá a las actividades es ir familiarizando a los niños, sensibilizarlos pues en torno al perro también, para luego pues que den el paso a sensibilizarlos con el caballo. La campaña que estamos haciendo con Ramón es de que estamos empezando a lanzar una línea de accesorios, estamos empezando con corbatines y corbatas y pues como Ramón hace parte de la fundación, entonces todo el recaudo cae en la fundación para que nosotros podamos seguir haciendo y promoviendo los programas que estamos desarrollando. Somos humanos y animales tras un mismo objetivo, poder ayudar a los niños y a sus familias a que vuelvan a sonreír y aún a darles una nueva oportunidad de vida. ¿Esto es Tiempo Real? ¡De verdad! Un grupo de caleños apasionados por la percusión crean sonidos en tiempo real a través de golpes, improvisación y señas. Bueno, lastimosamente como podemos ver está lloviendo, estamos en el Parque del Ingenio y estoy con Valentina, ella es una de las nuevas integrantes del grupo musical La Percomotora. Hoy los íbamos a grabar, pero vamos a esperar qué dice su director y los músicos porque los instrumentos obviamente no se pueden mojar. Vamos a esperar a ver si solucionamos hoy o grabamos otro día. Como ustedes ya vieron el clima, nos tocó venirnos para el salón de ensayo de La Percomotora. Ellos ya arrancaron y vamos a ver cuál es este grupo musical. Yo soy Rodrigo Mata, director de La Percomotora. La Percomotora es un grupo de improvisación, somos alrededor de 13 percusionistas que improvisamos en escena. Pero la característica fundamental, además de improvisar, es que intentamos que las ideas de todos los músicos se encaucen en un director y nos comunicamos con un sistema de señas. La Percomotora nace porque yo me fui a Argentina en el 2008 a estudiar en una escuela de música. Ese sistema de señas que le llaman percusión por señas, se lo inventó Santiago Vázquez, que es un músico argentino, que es el director de La Bomba de Tiempo. Ver ese sistema de cómo ellos hacían música era como una búsqueda que yo tenía desde hacía muchos años, desde hace 10, 15 años. Luego ya cuando me radiqué en Cali, hace dos años y medio, convoqué a un grupo de personas que yo había visto que quería que fueran de mi grupo y así nació La Percomotora, que primero se llamó Laboratorio del Ritmo y luego se llamó La Percomotora. Pero para nombrar algunas señas que ya están, digamos, las señas ya están puestas en un libro que sacó Santiago Vázquez. Hay unas que son muy sencillas y muy naturales, otras que son más académicas de la música. Por ejemplo, esto es volumen. Esto se llama rulo. No lo entendería cualquier persona así como así, pero en los conciertos la gente ya va viendo que esto significa prrrr. Esto es silencio, esto es seguir. Esto es ejecutar la idea, como tirar un dardo. Y ahí pues hay muchas señas más. Estar acá pues como un gran logro porque ya como expresar otras cosas, la parte de improvisar te da un poco más de libertad para mostrar pues musicalmente y el aprendizaje que tiene acá. De La Percomotora, el aprendizaje. Sobre todo porque el lenguaje de señas es un lenguaje que musicalmente te da muchas herramientas para el resto de las cosas que haces en cuanto a la música. Hacer parte de La Percomotora es algo único que no he podido como encontrar en otros grupos porque me da la libertad de expresarme como yo quiera. Usted va a un concierto, va a 17 conciertos de La Percomotora y siempre va a ser diferente por los invitados especiales y por qué es improvisación y composición en tiempo real. Y ya lo que se tocó en ese momento ya no va a sonar nunca más igual. Nosotros entrenamos conceptos de improvisación, herramientas de improvisación y composición que son de la música, que los entrena cualquier músico también y que son más que todo traídas del jazz porque si nosotros no estudiamos, improvisamos siempre igual. Es raro escuchar eso, pero es como si usted tuviera un léxico de 10 palabras y usted va a decir 50 ideas con 10 palabras, es mejor que tenga más palabras. La primera vez que nos presentamos en la ciudad fue en La Tertulia en el 2012, frente a mucha gente, La Tertulia siempre tiene mucha gente y la gente le encantó, la gente bailó, cantó, gritó, no quería que nos fuéramos. La música para mí es un lenguaje que a través de él me puedo comunicar con la gente y acá se encuentra otro concepto del aprendizaje musical en la percusión. Eso es lo que lo motiva a uno y es lo que lo llena a uno para hacer cosas. Cuando uno ve que la gente está como así, como eufórica, como siempre, entonces eso le transmite a uno y hace que uno toque de otra forma. Mirá que yo estaba viajando, estaba en Ecuador y en Ecuador pillé los videos de La Percomotora y entonces era como, uy, la única razón por la cual querría estar aquí en Cali. La Percomotora es un grupo de improvisación, música, ritmos, todo es en tiempo real, eso es lo que tienen en común ellos y lo que tiene nuestro programa. Tiempo real de verdad. Una sensación indescriptible e inolvidable es como definen estos jóvenes la experiencia de estar a 10.000 pies de altura. Adrenalina es tener el corazón, a mí, es ese punto donde todas las emociones se unen y nos dan la satisfacción de decir, lo hice. Hoy vamos a saber qué sienten las personas que tienen la libertad de volar. Mi nombre es Alberto Salazar Restrepo. Mi nombre es Alejandro Salazar. Mi nombre es Héctor Andrés Forero. Soy el presidente del club de halcones Cali, halcones paracaidismo. Trabajo con la parte de halcones sobre todo como director comercial. Soy instructor de paracaidismo hace tres y paracaidista hace siete u ocho años. Soy instructor de vuelo tándem, que son los vuelos que van a experimentar hoy, que van a vivir los televidentes. Halcones Cali es un club de paracaidismo que permite a las personas de todo el sector del valle y tal vez me atrevería a decir que el del suroccidente colombiano, de tener la posibilidad de vivir la experiencia tanto turística como de hacer curso y convertirse en deportista en la modalidad de paracaidismo. Desde el 98 empieza el club, pero hace más o menos unos tres años venimos firmes trabajando sin parar. El paracaidismo es la comunicación más directa con la libertad, con la adrenalina, con una sensación que no hay otra actividad deportiva que te la pueda generar. Yo siento que para describirlo hay que hacerlo definitivamente porque es una vaina que solo se explica viviéndola y de hecho toda la gente que salta siento yo que está de acuerdo con esa explicación. Hay una cosa que todo el tiempo trabajo y que me gusta mucho hacerlo en el paracaidismo y es que a cada persona que hace el salto como tal se le entrega un video editado de la experiencia. Entonces todo el tiempo está también la parte audiovisual aquí en el deporte e intento que cada video de cada persona sea de alguna manera único en el sentido de que recoja un poco lo que es esa persona como tal de la manera que se trabaja el montaje en la misma música en el mismo tempo como tal que se va a manejar. Esta es la zona de aterrizaje y el punto de encuentro de las personas que van a disfrutar de la experiencia pues por el día de hoy. Mi nombre es Diana Collazos Es la primera vez que me voy a lanzar. Mi nombre es Juan José Astudillo y pues sí, también es la primera vez que me voy a tirar y pues sí, esperar a ver cómo es la experiencia. ¿Qué sientes? Me voy a poner un poquito de nervios pero listo. Desde que compramos la boleta una ansiedad, la de raca contando los días para poder tirar. Obviamente no se pone nerviosos pero con mucha ansiedad. La expectativa es que ya estemos arriba para sentir la adrenalina. Chévere. ¿Y quién es el que tiene más nervios en este momento? No, ¿de él? En este momento nos vamos para el aeropuerto porque ellos ya están súper preparados para tirarse por primera vez entonces vamos a acompañarlos a esta gran experiencia que es volar. Emoción, ganas de ya subirme y lanzarme. Les deseo un excelente salto así que como si fuera la mejor experiencia de todos van a saber lo que es algo diferente. Sí, muy emocionado, claro. Está así. Ay, la manito, la manito, vea. No, por nada. Dos instructores. Dos paracaidistas. Un salto. Este es tiempo real. De verdad. Mamá, estoy vivo. ¿Qué sientes? Excelente, no, brutal. La caída es increíble. Y entonces no va cayendo a toda velocidad y luego la descenso es muy bacana. No, súper. La experiencia es genial. Se las recomiendo. Recomendable para todo el mundo. Tiempos reales, de verdad. Por pequeñas que sean las experiencias que se presentan en nuestra vida la manera en cómo las afrontamos definen lo que somos, lo que queremos y hacia dónde nos dirigimos dándonos la fuerza para seguir nuestro propio rumbo. No olviden escribirnos a tiemporeal.edu.co seguirnos en todas nuestras redes sociales como Tiempos Real y seguirnos en nuestro canal de YouTube como Tiempos Real 06. Tiempos Real, de verdad. Una presentación de la Universidad Autónoma de Occidente.